Entonces, díganme si así no se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, porque sí este... ¡Ay, híjole! Soy muy sensible en el oído, perdón. Bueno, para mí es importante lo siguiente. Yo comencé con el comentario que les hice, porque en verdad para mí es importante que sea visto el trabajo de la mujer en el arte, ¿no? No quiere decir que esté completamente deslizado. Definitivamente no menciono el arte en México porque en este caso la parte de la mujer era más de hacer pigmentos, de hacer papel, de ir por los elementos que los dibujantes, los escultores para el momento de trabajar las esculturas y ponerles el color, tenían esos elementos para darlos y hechos por la mujer, ¿no? En realidad la actividad artística en la mujer era más de hacer los elementos pictóricos o de este... ¿cómo se le llama? Si me fue la palabra, del papel que necesite el artista hombre para este caso, ¿no? Me llevo a lo que sí viene siendo el arte europeo, porque es ahí donde empieza todo lo que viene siendo historia. Pero lejos de eso, para mí sí es importante, escuchando a los dos licenciados, remontar en algo. Si bien es un tabú que los artistas somos de sentimientos, de todo este tipo de cosas que nos hace reflejar en nuestro arte lo que somos. Efectivamente, somos personas llenas de sentimientos, de tripas, de cualquier situación que nos hace a las personas un poco más sensibles, un poco más sensibles, porque todos somos sensibles, un poco más sensibles y con la facilidad de reflejarlo de alguna manera, ya sea musical, ya sea visual, y ya sea literal, literatura. Entonces, todos esos sentimientos que a nosotros se nos proyecta de alguna manera sobre algo, sobre algo, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con todo esto. y tiene que ver desde los valores, los valores que nos inculcan desde el México prehispánico, desde que los españoles firman el machismo, definitivamente, aunque, aunque, es machismo también que la mujer debe de estar en la, aquí en sur. Es un contrato prehispánico, que yo sí le doy un ligero machismo, pero obviamente se estudió de tal manera hasta más para acá, ¿no? No porque sea completamente feminista, sino que si hacemos un análisis, sí son reacciones obviamente machistas, pero dadas por la mujer, desafortunadamente las mujeres somos los machistas, porque así educamos, ¿no? Bien dijo la licenciada, el amor que tiene que ver en estos aspectos, pero para mí finalmente es importante que efectivamente los valores, efectivamente el amor, el amor hacia uno mismo, hacia, tanto el amor de hombre, mujer, todo esto en un artista se refleja de otra manera, ¿sí? Se refleja de otra manera, afortunado o desafortunadamente en sentimientos, tanto explosivos como no explosivos, ¿sí? Un artista tranquilo pues se dedica probablemente a únicamente a hacer poesía, ¿no? Poesía romántica, poesía erótica, poesía, de todo tipo de poesía, un músico igual, ¿no? A pesar de que Beethoven llegó a la sordera, pues caray, o sea, lo que no hizo, ¿no? por mujeres también, ¿no? Los artistas, tanto femeninos como masculinos igual, pero todas son a partir de evidencias y desafortunadamente algunas evidencias son no muy felices y otras muy, muy, muy felices, ¿no? Todo esto se conjunta de esta manera. Nosotros plasmamos todo esto que la sociedad está viviendo, ¿sí? Tenemos a lo mejor esa pequeña característica de plasma, ¿sí? Los valores definitivamente, ¿no? El familiar, el de pareja, todo eso se vincula con el arte, ¿no? De hecho, tenemos, a mí y mi mamá me dicen, siempre me comenta, mi hijita, tú estás tocada por Dios, pero no porque yo sea una súper, una intensosísima artista, sino ya no.